Oye, ya está listo y preparado. Oye, ya está listo y preparado. La diapositiva principal de Academia Pitágoras, aritmética. Hola, Shaska, hola, Lucero, hola, Adriana. Y si es así, si ya me escuchan y ya me observan, se agradecerá, me lo comuniquen, por favor. Gracias, Ronald. ¿Todo bien? Entonces, vamos para adelante como el elefante. Gracias, Teresita. Chévere, Lucero. Bien, Joel. Gracias, Adriana. Retroceder nunca, rendirse. Jamás. Muandas Karamchar, ante ustedes. ¿No lo conoces como Muandas Karamchar? Bien, sí lo conoces como Mahatma Gandhi. Nació un 2 de octubre de 1869. Y lo asesinan, lamentablemente, el 30 de enero de 1948. Una pena. Al momento de morir, cuentan los biógrafos y los testigos. Dios exclamó, ¡ay, Dios mío! Después de los tres balazos que recibió, acto seguido, se tocó la cara con la mano, mirándolo a su asesino. Que en la India, es un gesto que significa, te perdono. Es que Mahatma, significa, alma grande. Solo una persona como él, podía perdonar, de tamaña infamia. Esto es Academia Pitágoras, curso aritmética. Profesor Guillermo Efeo, te saluda. Te da la bienvenida a la clase programada por hoy. Cuatro operaciones, sustracción. Atentos todos. Comenzamos. Y lo primero, siempre es lo primero. Vamos a recordar. ¿Qué es? Una sustracción. Vamos a recordar qué cosa es. Una resta. Dame unos segundos que los fantasmitas se han llevado mi lapicero. ¿Dónde está mi lapicero? Estos fantasmitas son bravos. Papicero. ¿Dónde estás? Papicerito. Papicerito. Ha desaparecido. Papicerito. Andá viendo el primer problema, por favor. Voy a mirar si ya se han caído mis lapicelitos que tengo siempre acá. Efectivamente, los espíritus chocarreros se habían llevado el dinero y lo habían tirado al suelo. Bueno, así son los espíritus chocarreros. Atención, ya estamos listos. Ahora ya tengo nuevamente el poder. Cuando hablamos, jovencito, de sustracción. Gracias. 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 Gracias.